¡Muy buenas Switcheros! Bienvenidos una vez más a este canal de contenido exclusivo para Nintendo Switch. Hoy vamos a comentar los juegos indies, muchos de ellos que llegarán seguramente en otras plataformas, pero nosotros nos vamos a centrar en los que van a salir sí o sí para Nintendo Switch. Los indies que como ya sabéis, Nintendo ha bautizado como Nindies, que serían los indies de Nintendo. Bueno, no sé, oye, mira, les hacía gracia hacer el comentario, vale, les hacía gracia. Pues muy bien, Nintendo, enhorabuena, eh. Toma, tienes un aplauso. Por el nombre, claro que sí. Y sobre todo me gustaría comentar los que a mí me han llegado más al corazón, los que a mí me han parecido los mejores, los que sé que van a robarme el poco dinero que me queda en la cartera después de haberme comprado la consola. Ahora sí, ya que me estoy yendo por las ramas, vamos a empezar a comentar los indies que se vendrán para Nintendo Switch. Y cuidado, eh, estad atentos porque algunos son muy, muy buenos. Empezamos con Graceful Explosion. Como podéis ver, una locura de juego en la que vamos con una especie de nave disparando, matando a discreción, todos los bichos alienígenas, no sé, lo que sean eso. Tiene pinta de ser el típico juego que te engancha, pero cosa mala. Y aprovechando el modo portátil de Nintendo Switch, estoy seguro que muchos de nosotros le meteremos una caña a este juego. Increíble, la verdad. Así que nada, como podéis ver, tiene mil historias, mil configuraciones, y simplemente, llanamente, esto va de ir completamente a saco y a destrozarlo todo. El siguiente juego ya ha salido al mercado, así que vamos con las imágenes porque esto os sonará un poquito. Como podéis ver, efectivamente, estamos hablando de Fast RMX. Yo ya he subido algún que otro gameplay en el canal. Me gustaría seguir subiendo más. La verdad es que es una pasada de juego, que me recuerda muchísimo a F-0X. Se puede jugar a pantalla dividida, con dos y cuatro personas, incluso en el modo portátil, que se ve súper pequeño, pero es la hostia, porque es que te lo lleves donde te lo lleves. Puedes jugar con cuatro amigos, incluso. Así que, compra obligada, yo creo, al menos si te gustan este tipo de juegos. Pues yo creo que, para echarte unas partiditas rápidas ahí a un juego de carreras, que sí, que tendremos Mario Kart 8, pero Mario Kart 8 te va a costar 59 euros en 49 euros, depende de... ya veremos. Y en cambio este, por 19 pavos, lo tienes. Bueno, no nos engañemos, por 20. En las tarjetas os dejo el gameplay de Fast RMX, por si queréis verlo. Pues la verdad es que el juego merece mucho la pena. El siguiente juego que vamos a comentar es Celeste. Es un juego así, rollo píxeles, pero como podéis ver en las imágenes, se parece muchísimo a lo que era Super Meat Boy, ¿no? Un juego así un poco de correr para un lado, saltar, volver a saltar... Bueno, no sé, la verdad es que tiene pintaza increíble, la verdad, porque como os podéis dar cuenta, ¿no? Es un juego hecho a día de hoy, es un juego que aún no ha salido, es un juego que saldrá en 2017. Y fijaos en los gráficos, que ya sé que a veces cuesta por los gráficos, pero va a ser un excelentísimo juego de plataformas, nos lo vamos a pasar de puta madre saltando de un lado a otro, y no sabéis lo que vicia esto, porque cuando te matan, solo piensas en otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, que ahora me lo paso, que ahora me lo paso. Y os lo digo de verdad, y además, seguramente nos cueste 20 euros o menos, así que, juegazo, juegazo. Vamos con SteamWorld Dig 2. Este juego no he jugado el primero, y este la verdad es que tiene una pintaza increíble. Solo tenéis que verlo, parece el típico juego de cuando jugabas, cuando eras más pequeñito, sobre todo la gente que tenga más o menos mi edad, que yo ya estoy en unos 26. Claro, la gente que seáis más jóvenes, no habréis jugado este tipo de juegos en el ordenador, tal vez que eran del año de la catapún, pero como podéis ver, es que parece el tipo de juego de esos a los que se jugaban antes, pero con una jugabilidad y unos gráficos que antes eran imposibles de tener. Así que yo creo que va a ser una compra obligada también, y tiene muy buena pinta este juego, para echarle horas, 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 y muchísima diversión, sobre todo. Vale, y ahora vamos a hablar de Flipping Dead. ¿Lo he dicho bien? Flipping Dead. Flipping Dead, uno de los juegos más curiosos que nos podemos tirar a la cara. Bueno, básicamente llevamos a un personaje, que al principio parece ser que se muere muy rápidamente, y entonces la muerte te hace hacer varias misiones, puede que la muerte como que se medio jubile, y te dé el bastón este, la guadaña, y entonces te dice que te da un trabajo, y que trabajes básicamente, ¿no? Entonces tú vas desde el mundo de los muertos al mundo de los vivos, y resuelves los problemas que tienen los muertos, pero controlando a los vivos. Como podéis ver, aquí está controlando un tío que se estaba comiendo un helado, y no sé qué cojones es lo que hay que hacer, pero es que es tan curioso el juego, y tiene una pinta tan buena, simplemente porque, ¿quién coño se ha imaginado hacer un juego así, la verdad? O sea, seguramente sean unas risas aseguradas. Espero que el juego venga traducido al español, al menos los textos, porque si no, muchos de nosotros nos vamos a perder este gran juegazo, que sinceramente, o sea, solo por la idea del juego, no lo sé, es que ya merece tirar el dinero ahí, merece tirar el dinero y probarlo, ¿no? Al menos, no lo sé, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Vamos con el siguiente juego, el Sniper Clips. La primera vez que vi este juego en acción, aluciné un poco. Pensé, ¿qué juego más raro, no? Pero enseguida vi que esto sería una auténtica pasada. O sea, no hay más que ver las imágenes. Jugamos con otra persona para hacer puzzles, básicamente, para conseguir ciertas cosas, como en este caso es encestar una pelota, ¿no? Y vamos cortándonos nuestros personajes, ¿no? Para hacer figuras que puedan ayudarnos a completar el nivel, ¿no? Pero lo mejor es que también se pueden jugar partidas de cuatro personas a la vez. Yo ya lo he estado probando y espero poder dejaros en las tarjetas mi vídeo probándolo. Pues la verdad es que nos lo hemos pasado de putísima madre jugando. Y es que los 20 euros que cuesta... Madre mía. Os dejo también en... En las tarjetas un vídeo en el que ya comentaba cómo conseguir este juego por 10 euros. Que era con un pack de mandos. Y vamos con Snake Pass. Un juego que saldrá en muchas plataformas, no solo en Nintendo Switch. Pero la verdad es que con la buena pinta que tiene este juego, no lo sé, aunque no sea exclusivo de Nintendo Switch, me da igual, me lo voy a comprar igualmente. Si es que tiene una pinta de ser un indie muy, muy curioso, muy de plataformas, pero llevas una serpiente, tío. Y te mueves como una serpiente, no lo sé. La idea es genial y habrá que probarlo para ver qué tal es. Pero es que tiene muy, muy buena pinta, sinceramente. Vale, pues nos quedan dos juegos para comentar y efectivamente me he guardado lo mejor de lo mejor para el final del vídeo. Así que si te has quedado, enhorabuena porque vas a ver lo mejor de los indies. Empezamos con Runner 3. Fijaos simplemente en cómo está hecho el juego, en cómo funciona. Es un juego en 2D pero que a la vez tiene 3D. Nosotros vamos siempre en una dirección, pero si os fijáis, tal y como está animado, no lo sé. El juego es súper simple. Tú solo saltas y corres, pero fijaos en la buena pinta que tiene porque esto va a ser increíble. Tiene un toque de humor como podéis ver en este punto de, no sé, de este vídeo. Pero, sinceramente, tiene muy, muy buena pinta. No he jugado al Runner ni al Runner 2, pero es que este, la verdad, tiene pinta de que va a enganchar muchísimo con bosses y todo. No lo sé. Habrá que probarlo porque es que tiene, tiene... Bueno, es que lo habéis visto, ¿no? Tiene una pintaza increíble. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y por último, cómo no, uno de los juegos que más me ha llamado la atención. Pues hace relativamente poco, un muy buen amigo mío, Alfonso, desde aquí te mando un saludo, me dijo que me descargara un juego llamado Hotline Miami. Y era un juego hecho con píxeles que me costó 4 euros, me parece. Y te pegabas unos tiros ahí, bueno, una locura de juego. Y quedé encantado porque se ve desde arriba y vas pegando tiros, no sé, me pareció, me pareció una locura de juego, la verdad, lo jugué en PC, lo jugué en PC. Y entonces, cuando vi el trailer este, bueno, bueno, vamos a verlo. Como podéis ver, llevas a un pavo que ya va igual que en el Hotline Miami, pegándose con todo el mundo, pero es que además tienes superpoderes. Eres Mr. Shifty, es que madre mía, es que este juego tiene una pinta, que, míralo, míralo. Si es que no se ve lo que está pasando ahí, si es que estás pegando tiros, te están intentando matar por todos lados, vas saltando porque tienes superpoderes, vas pegando hostias por todos lados, vas usando las armas, míralo, míralo. Si es que, joder tío, esto tiene una pintaza increíble, vas a ir a saco. O sea, vas a aparecer aquí, no sé, como si estuvieras viendo una película de los X-Men y tú lleves a un pavo que se empieza a cargar a todo Dios con sus superpoderes. No lo sé, la verdad es que el juego, como podéis ver, tiene una pinta increíble. Si os gustan este tipo de juegos, que no son muchos los que hay, como Hotline Miami, pues al menos te ofrece algo bastante curioso. Si os fijáis, no sale sangre, ¿vale? Es un juego de Nintendo, con lo cual, yo sangre no veo por ningún lado, pero no tengo ningún problema con que no salga o salga sangre, o sea, el juego va a ser un juegazo, como habéis visto. Y esto es todo. Espero que os hayan gustado mis recomendaciones de juegos indie, que van a salir para Nintendo Switch. Actualmente, en la grabación de este vídeo, solo hay dos juegos disponibles de los que aparecen aquí, pero si estás viendo este vídeo un año después, no te preocupes, puedes comprártelos, porque seguramente estén todos al mercado ya. Así que nada más para este vídeo, pero me gustaría comentar una última cosa antes de terminarlo. Para los mil suscriptores me he decidido a realizar un sorteo. Vale, vale. Calma, que lo de sorteo suena muy, muy bien, pero oye, que aquí dinero no hay, así que tranquilos. Dinero no hay, pero bueno. Por supuesto, no puedo, no puedo hacer un sorteo de una Nintendo Switch. Ojalá pudiera, porque sería la hostia con el Zelda, ojalá pudiera, pero no es el caso, ¿vale? El dinero que me está generando mis vídeos en YouTube ahora mismo no llega a los 10 euros, ¿vale? Es así. Pero bueno, seguramente vaya yo con mi dinero, compre una tarjeta de 25 euros de eShop, ¿vale? Y la sortee, porque de este modo puedo sortear el código a cualquier persona aunque esté en Latinoamérica, ¿vale? De este modo no tengo que enviar nada, simplemente yo la compro y cuando le toque a alguien pues lo rasco y oye, pues no sé, con esos 25 euros pues te puedes comprar un Fast RMX, un Sniper Clips, ¿no? Cualquier juego de estos indie que la verdad yo creo que coño, ganártelo gratis pues va a estar de puta madre, ¿no? Así que bueno, ya cuando lleguemos a los 1000 ya haré otro vídeo del sorteo y tal y oye, si el dinero, si el dinero sube, el dinero de la cuenta de YouTube sube, igual no sorteo una sino que sorteo dos, así que ya lo veremos esto, ya lo veremos y ya lo hablaremos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos, amigos de Nintendo. En mi último vídeo no saludé a nadie y me lo estáis pidiendo muchos. Un fuerte abrazo y un saludo a las siguientes personas. Chris Arias, Julia Alonso, Lete77, Cairo13 y Xmaster507. Pues muchos de vosotros me seguís desde que tengo casi 100 o menos suscriptores y ahora ya vamos por unos 750 que, joder, tío, para haber empezado hace un mes no está nada mal, ¿no? Así que muchas gracias sobre todo a vosotros que sois los que me dejáis muchos comentarios de apoyo, los que me decís pues qué cosas podría mejorar y la verdad es que joder, tío, ayuda muchísimo en lo que vosotros hacéis que es dar apoyo. Es que es genial, tío, seguid así dando apoyo a la gente, tío, a vuestros familiares, a vuestros amigos, a todo el mundo porque además si sois gente como... ¡Ah! Me estoy yendo por las ramas. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo porque la verdad es que... es increíble, joder. Sin vosotros pues yo haría vídeos para una pared y como vosotros pues me comentáis y me decís qué es lo que os mola, qué es lo que no os gusta, cómo podría mejorarlo, pues coño es súper, súper agradecido. Así que muchísimas gracias de verdad y os lleváis un beso 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 y os lleváis un beso